Música Música Marcos, ¿qué onda? Esperando para comer Una hora después Y bueno, estamos esperando que nos traigan la comida Yo me pedí una vaca envuelta Un steak de carne Vamos a ver qué onda, cómo está Y Marcos se pidió una ranchera Un clásico, clásico de clásico No puede pasar Hay mucho ruido, mucho ruido ambiental Así que si no se escucha voy a tener que poner subtítulos Hay mucha gente, está colmadísimo de gente Muchos turistas Y qué tal la sopa De entrada Como la de casa Así que bueno, vamos a probar por la primera vez que ofrece el restaurante Y Marcos ¿Cómo está? ¿Está bueno? Diferente Diferente Y eso que tiene queso, ¿qué es? Los frijoles, ¿no? Frijoles también Frijoles con queso Es queso derretido Ah, el Monterrey Jack Acá tenemos las tortillas Ah, es como un matambrito parece O una carne Miren lo que ofrecen en la mesa cuando hay niños Para que jueguen Miren lo que ofrecen Y Marcos, ¿cuánto fue? 73 dólares Ya salimos, Marcos, ¿qué te pareció? Y bueno, en calidad estuvo En atención estuvo un 10 9.5 Y la comida estuvo un 8.5 Para mí 6.5 Nunca me ha gustado esta franja A ver A sacar una foto acá Ya está 20 minutos después Dice, así vale la pena venir a comprar Compran y me divierto Y todo Todo para venir Todo por venir a buscar este ganchito Que me hace falta meterlo en el carro PIP 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 Bye bye Y bueno, nos vinimos ¿A dónde, Marcos? A Home Depot Sí Por lo mucho que ganamos en YouTube Ok, miren Venimos a comprar este ganchito Que es del Cubre rollo de la De la persiana Que se rompió, lo rompí mejor dicho No, se rompió accidentalmente cuando estaba Limpiando la cortina, así que bueno Tengo que comprar dos de estos Vamos a ver si lo encontramos O no Miren que hermosas suculentas Me encanta para el centro de la mesa Miren toda la variedad Cactus Esta me encantó La más chiquitita No, la voy a matar al pedo Conmigo las plantas no duran Ay, miren, estas parecen rositas Mini rosas Sí, me están De piel Yo no sirvo para criar plantas Ah, miren, esta la volvieron a beber La volvieron a beber Te dije recién Estaba acá Y te venía ese ¿Por qué? No se lleve la rosa Está aliviendo las plantas Este estaría bien allá para la escalera Para la esquina Está a 109 dólares Una plantita Amigos, 15 puntos Para reclamar Las orquídeas Mira, este fue la orquídea Qué bonita Y bueno, acá conseguimos los ganchitos Por suerte Si no los vete que encarga por internet Y acá le encontré Compramos nuestro cepillo Para Marco Para tallarnos la espalda, ¿no? Sí De acero Definitivamente No, para cuando acabamos asado Y tengamos que limpiar la parrilla Dos mil años más tarde 75 años más tarde Gente, hasta acá Les dejo este video Pero no si antes Darles nuestra opinión Nuestra review Acerca de este restaurante Que se llama Lindo Michoacán O Mi Lindo Michoacán También algunas personas Lo conocen así Y bueno Nuestra opinión Pues que A pesar Creo que gastamos 73 dólares Digamos que es Un precio Medianamente Alto, ¿no? Por decir así Porque En otros restaurantes Quizás hay otros valores Si los vamos Al centro, ¿no? Pero Bueno La cosa es que Nuestra experiencia fue Tuvimos que esperar Desde entrada O sea Y Ya no sé Si se debe Que era día domingo Y bueno Esperamos aproximadamente 15 minutos Y cosa que traíamos Un chingo de hambre Y bueno Estuvimos que esperar ahí Hasta que Más o menos Nos dieran el lugar En cuanto a comida Digo que Relativamente alta Es un Porque Fuimos a otros Lugares Que Ofrecen comida Más rápida De entregarla Y además Por un costo Aproximadamente De 40 dólares Porque yo creo Que tratan De Tener El nivel De un restaurante Cualquiera De los Casinos Del centro Porque O sea Como que Tienen Bastante personal Tienen El mesero El bus person Creo que se le dice así A los ayudantes De meseros Y bueno Con esto No le estoy diciendo Que la comida No estuvo rica Sí que estuvo rica Para mi gusto Porque trae Un chingo de hambre Como les dije Eran casi Las dos y media Tres de la tarde No recuerdo bien Y Comí Incluso Miren Acá Me manché La remera Con esa comida Grastosa No mentira Estuvo rico Para probar Porque uno siempre Cuando va a un restaurante Dice Proba Bueno Dice El menú Una cantidad De Comidas Que uno jamás Probó Pero a la vez Dice Oye Lo seguro Pruebo algo nuevo Y cuando te traen Algo nuevo No sabes Qué es Así que No sabes Si es Un conejo Un chancho Una vaca No sabes Dónde Qué parte De la vaca Sacaron Ese pedazo De carne Pero bueno Es Algo nuevo Y bueno Si uno no prueba No arriesga No gana Así que Bueno Estuvo bien Pero Tratan de subir El nivel Del restaurante Con la cantidad De personal Con la cantidad De De Cómo promocionan Cómo ellos Arreglarán El tema De promocionar Tanto su restaurante Por internet Porque supuestamente Es uno De los El winner De Las Vegas O sea El ganador El top El hype Y Pero No sé Si esto Cómo lo manejan Pero Uno que vive Acá Las Vegas Ya tiene Como sus lugares Favoritos Así como En cualquier lado No No solamente Acá Y después La comida Como que Ya les dije Es demasiado Que tratan De Superar El nivel Pero No es para tanto Pero además Como dicen Es un Un restaurante Gourmet De comida mexicana Pero Yo creo Que Tanto Gourmet Pierde La esencia De lo que Es realmente La comida mexicana No Porque Además Como Lo sentí Muy Muy Como Mucha Producción O sea Desde la sopita Tipo Nor Que te sirven Esa Como la que Uno prepara Diez minutos Acá En la casa De esa Te sirven Los chips No Digamos Que Las botanitas Que te sirven Ahí con los chips Y la salsa No era de gran cosa Que digamos Tampoco Pero bueno No deja De ser Un Un restaurante Más No Pero O sea Como que Les digo Está Sobrevalorado Y sobrevaluado Ese es mi punto De vista Y el de mi esposo También Así que Él no está quedando Su review Pero bueno Es lo que dijo Anteriormente En los anteriores Clips Cuando salió Del restaurante Y bueno Hasta acá Les dejo Este video Si les gustó Regálenme Un like Que nos ayuda Muchísimo Comenten Porque también Siempre veo Quien comenta Y quien no Suscribirte Si no estás Suscripto Porque miren Muchos que no están Suscriptos Así que Aprieten El botoncito Rojo De acá abajo Donde dice Suscribirse Y aprieten La campanita En donde dice Que te lleguen Todas las notificaciones Así No te perdés Ni uno De estos videos Que caen De una Una vez al mes Con suerte Así que bueno Y un saludo A todos De especial A los nuevos Suscriptores Que están llegando Así que Saludos para todos Los queremos Cuídense Sean felices Los queremos Bye bye Chau